Música Dicha evaluación nos permite tener un proceso de mejora continua que nos permita que nuestros egresados, que son nuestra materia más importante en la universidad se formen realmente con las necesidades que se requieren en el ámbito laboral que puedan insertarse en el trabajo de manera inmediata y que además ellos realmente puedan hacer crecer a nuestro estado que tengan un impacto social la formación que se da aquí en la universidad los impulsa a desarrollar el estado del país con una formación humanista, científica y con responsabilidad social entonces contar con estos programas pertinentes contribuye a la viabilidad financiera y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos y económicos Música